Hola y bienvenido a nuestro resumen financiero del martes. El dólar estadounidense busca su camino mientras los inversores siguen dirigiendo las reuniones de los bancos centrales de la semana pasada, incluida la decisión del Banco de Japón de mantener sus políticas ultra expansivas que mantienen debilitado al yen. Los mercados empezaron la semana a la baja decepcionados por la falta de anuncios políticos por parte de China para reactivar la debilitada economía. Los líderes mundiales se reunirán en París esta semana con la ambición de replantear la financiación mundial para una nueva era marcada por el cambio climático, mientras la crisis ahoga a los países agobiados por la deuda. El par dólar yen cotizó lateralmente en la última sesión. Las estocásticas RSI indican un mercado de sobrecompra. El par Bitcoin dólar explotó 1,4% en la última sesión. Las estocásticas indican una oportunidad de comprar. El oro cayó 0,3% frente al dólar en la última sesión. Las estocásticas indican una oportunidad de vender. El precio de petróleo dólar se mantuvo prácticamente sin cambios en la última sesión. El ROC está dando una señal de vender. La tasa de desempleo de Finlandia se publicará a las 6 GMT. El índice de precios al productor de Alemania a las 6 GMT. El índice del libro rojo de los Estados Unidos a las 12.55 GMT. La construcción de vivienda nueva de los Estados Unidos se publicará a las 12.30 GMT. La utilización de la capacidad de Japón a las 4.30 GMT. Las actas de la reunión de la política monetaria del BOJ de Japón a las 23.50 GMT. Esperamos que haya disfrutado del panorama del mercado de hoy. En nombre de todos les deseamos un día productivo de operaciones. Asegúrese de conectarse mañana por la mañana para las noticias y eventos más recientes de los mercados financieros.